Hola, un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy voy a comentarles y hacer un breve análisis de la guía para la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar para la Educación Básica del Ciclo Escolar 2019-2020. Vamos a revisar brevemente la agenda de trabajo para que tengan una idea clara. Dentro de las primeras actividades, la proyección del video de mensaje del secretario. Dentro de la actividad número uno es cómo nos fue en el encuentro entre escuelas de educación básica, una valoración de la sesión, revisar nuestro programa escolar de mejora continua a través de un anexo. Ya el anexo viene aquí en la guía. Yo voy a elaborarles una presentación en PowerPoint para que les pueda servir como eje de análisis. En la actividad número tres vamos a dar, o en el apartado número tres, vamos a darle continuidad a nuestras líneas temáticas de buenas prácticas. Van a seleccionar otra ficha de buenas prácticas y por último, un espacio de organización interna del plantel para tratar asuntos educativos de interés del colectivo docente fuera de la guía escolar. Bueno, aquí tenemos el primer apartado, cómo nos fue en el encuentro entre escuelas de educación básica. Vamos a registrar de manera individual o en una sola palabra cómo fue el primer encuentro entre escuelas. Vamos a exponer de manera voluntaria si se tenía una idea equivocada acerca de cómo trabajaban los niveles distintos. Vamos a establecer lo que es necesario fortalecer, cambiar o eliminar. Y en el segundo apartado, revisemos nuestro programa escolar de mejora continua. Hay que revisar el video de María Victoria Abregu, que habla sobre el plan de mejora como motor de la escuela. Y vamos a comentar desde nuestra experiencia en la planeación de nuestro proyecto escolar de mejora continua, los avances y los retrocesos. Dentro de la actividad número 9 del apartado número 2, dice, vamos a utilizar la planeación del programa escolar de mejora continua para hacer una reflexión, lo que yo les comentaba. Y al final de esta guía viene el anexo, unas diapositivas para que sirvan como eje de análisis y nos pueda guiar. Aquí aparece el anexo que les voy a mostrar. También en otro video voy a presentarles la infografía del proyecto escolar de mejora continua para complementar y centrar y rectificar su contenido y si fuera necesario y elaborar conclusiones al respecto. Es una infografía para revisar cómo va nuestro proyecto escolar de mejora continua y qué es lo que se debe retomar. Dentro del apartado número 3, demos continuidad a nuestra línea temática, buenas prácticas. Vamos a utilizar la segunda ficha de la línea temática, las que ustedes hayan decidido utilizar. En un video anterior subí todas las fichas temáticas que ustedes van a revisar. Y en el apartado número 4, organización de la escuela, donde este es el momento adecuado para tocar asuntos que tenga que ver con el desarrollo de nuestras nuevas prácticas y de la nueva escuela mexicana. Por último, vamos a valorar nuestro trabajo en esta sesión mediante el análisis y la reflexión de las actividades que hemos realizado. Aquí está el anexo. Entonces, de esto yo hice unas diapositivas, las cuales les voy a mostrar más adelante en otro video y que les sirvan como un eje de análisis. De mi parte es todo. Espero que sea de utilidad. Hasta pronto.